Dios los bendiga a todos, Dios les guarde, qué bueno que están con nosotros nuevamente. Aquí estamos los pastores José, Ollovi y Judith Rosario, dándole la bienvenida a este servicio de hoy, las 11 de la mañana, en vivo, Face Live, y luego también estará grabado para aquellas personas que no tienen Facebook, puede estar grabado en YouTube, así que digan a sus familiares, a sus amigos, los hermanos de la iglesia, corren la voz de que estamos aquí en sintonía para adorar a Dios y aprender un poco más de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirle, esto es bastante informal, la adoración a Dios es bien formal, pero la agenda que estamos llevando, pues está limitada, porque la hermana Evelyn, que nos traduce en inglés, pues no ha podido estar aquí con nosotros, pero, gloria a Dios, a causa de los límites y los números que el gobierno está implementando, pero no obstante, nosotros vamos a continuar adorando a Dios. God bless you all, we're going to do bilingual services, stay right there, don't worry, we're going to try our best, Judy's going to help me do the English part of the preaching and translation, but we're going to include, of course, everyone, so that you can understand what we're doing here. I was saying that the formality of worshiping God, it remains, however, the agenda that we're going to take place, is going to take place today, is going to be a little bit more informal, you know, we're going to be relaxed, right, and just praise and worship the Lord and learn about the Word of God once more, and we're going to sing to the Lord, so keep right there, keep yourself connected, praise God, God bless you all, brothers and sisters, we're Facebook live, and we're also going to be recording this to input it or download it into YouTube, so that you can benefit from the worshiping and the learning of the Word of God. We are Pastor Joe, Rosario, and Pastor Judy, so welcome, God bless you, let's start with a prayer. Vamos a comenzar con una oración, ¿yo ahora en inglés o en español? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo ahora en español. Vamos a pedir a nuestra hermana Judy que mi esposa, pues, ella comience con una oración. Amén. Padre Santo y Padre bueno, venimos delante de tu presencia nuevamente en esta mañana, dándote gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que Tú estás en todo lugar. Dios mío, te pedimos en el nombre de Jesús que Tú bendigas todo lo que aquí se haga, Dios mío, y que bendiga a todas aquellas personas, Dios mío, que están en contacto con nosotros a través de estos medios de comunicación. Gloríficate en cada necesidad, Dios mío, en bendición, en fortaleza, Señor amado, en prosperidad, Señor, en protección. Gloríficate, Dios mío, en la necesidad de tu pueblo para tu gloria y tu honra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que Tú estás con nosotros como poderoso gigante, no importando la situación. Gloríficate en todas estas cosas que lo hacemos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, gracias por la oportunidad que nos ha dado para estar aquí, reunidos por los tipos de tecnológicos, los medios de comunicación, los medios de comunicación. Te pedo que te bendiga a todas las personas que están conectadas con nosotros. Amén. 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 y siempre cantaré cuán grande es Dios. Mi nombre es individual que el Espíritu de adorar, y siempre cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos floderán cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Todos floderán cuán grande es Dios. Y ahora en inglés para las personas que están en victoria. Ahora en inglés, para todos los que están en victoria. Ahora en inglés, para todas las personas que están en victoria. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Oh 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 ¡Gracias! 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 Vamos a estar leyendo en Isaías 26.3 y también en Romanos 8.28 y también en Romanos 8.28 Son dos versículos muy claves en nuestra vida como cristianos Gloria al Señor, como creyentes Gloria a Jesús Son dos versículos que nos van a ayudar muchísimo Two verses that are key in our Christian life Praise God So Isaiah 26.3 Isaías 26.3 Dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado You will keep him in perfect peace Whose mind is stayed on you Because he trusts in you Amén Gloria a Dios Y también en Romanos 8.28 ¡Gracias a Dios! Romanos 8.28 Dice así Gloria a Jesús Hay poder en Jesús Dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Y en inglés In English it says And we know that all things work together for good To those who love God To those who are called Praise God According to his purpose Amen Aleluya Beautiful The word of God Amen Aleluya Thank you God for your word Gracias por tu palabra Thank you for the blessing of being guided by your word Gracias por la bendición de ser guiado por tu palabra I ask you that you continue to bless my brother and my sisters Aleluya Continúa bendiciendo a nuestros hermanos y hermanas Señor A través de ella en el nombre de Jesús Through the word in the name of Jesus Amen Aleluya Bien nosotros antes de pasar a la palabra del Señor Para terminar la vida de Gedeon Estamos predicando la serie de la vida de Gedeon Yeah Yeah We gotta get used to what Evelyn is doing We are finalizing the series of the preaching of the life of Gideon And today is gonna be the last part Hoy va a ser la última parte Gloria a Dios Pero no sin antes Hacer varios anuncios Y presentar las peticiones delante del Señor De la iglesia We want to present the petition And those needs And those Aleluya Things Needs from the heart That you want to present Before the Lord We are going to present it Before God With you Vamos a presentar estas peticiones Y estas necesidades del corazón Que ustedes tienen allá En donde están Delante del Señor Así que Una de las peticiones que tenemos Muy pero muy de De emergencia De gran necesidad Inmediata One of those petitions That we want to present At an immediate petition Aleluya Is the one Asking for How you call it Strength In the midst of this adversity And this loss Of the family Adorno Cabrera Right God Our sister Irene Has Aleluya Passed away To be with the Lord And Although we are Satin in the heart We are In the spirit We are what? Our spirit rejoices Because we know That she is in a better place In the arms Of our Lord Jesus Exactly Estamos hablando De la hermana Irene Gloria Jesús Vamos a orar Por la familia De Adorno Cabrera Porque Nuestra hermana Irene Ha partido Con el Señor Una gran hermana En la fe Una soldada En la fe Una guerrera Estuvo con nosotros Más de 26 años Bajo el pastorado De mi papá Y el pastorado De nosotros Un oficial De la iglesia Una gran guerrera Del Señor Lo digo En testimonio vivo Y verás Que hasta el fin Aleluya De su última Respiración Aliento Estuvo ahí Clamando el nombre De Jesús Así que Nuestro corazón Va Gloria a Dios Allá El hermano Bartazar Sus hijas Su hijo Nietos Nietas Hermanos Hermanas Nuestra condolencia Y estamos con ustedes En oración Y fortaleza Del Señor Reciban De parte de Dios We are with you Brother Balthazar Daughters Son Sisters Brothers Grandchildren We are with you Our condolences Go to you And our prayer And thoughts Will be right there With you And we're going To pray for you También queremos Orar por las personas Que están enfermas We want to pray For the brothers And sisters That are sick Aleluya The ones that are Going through needs At this moment Economical needs Or social Emotional needs We want to pray For at this moment For those petitions Aquellos que están pasando Por necesidades económicas Socio emocionales Espirituales Spiritual needs Vamos a estar orando También por estas peticiones Así que si ustedes Creen en la fe En el Señor Jesucristo Y creen que Dios Contesta peticiones En el nombre de Jesús If you do believe That God Hallelujah Is here with you And with us And that he answer prayers In the name of Jesus Then close your eyes Sienten sus ojos Con nosotros Y vamos a orar Hallelujah En el nombre de Jesús Vete de que mi esposa Conduzca esta oración Español Pausa Y yo la hago en inglés Pausa Y así todos oramos juntos Amén And you over there Pray in English Y ustedes Oren en español Y todos Concertados en Cristo Amén Vamos a orar Padre Santo Y Padre bueno Venimos delante De tu presencia Nuevamente Padre God Good God Hallelujah And holy God We come to you again Te damos gracias Dios mío Porque en estos momentos Podemos estar delante De tu presencia We thank you Because at this moment We can come Before your presence Pidiéndote Señor Y trayendo a ti Todas aquellas peticiones Que tanto Dios mío Pues necesitamos Asking from you In favor of all Of those petitions That we so much Are in need of Te pedimos Señor Por la bendición Dios mío Que repose Señor Sobre nuestras vidas La vida de nuestros hermanos We are asking you Hallelujah Your presence And your blessing To hallelujah Come to us And to the life Of our brothers And our sisters Especialmente pedimos Señor Por fortaleza Dios mío Por la familia De nuestra hermana Irene Especially we are asking Lord Hallelujah For strength For the family Of our sister Irene Queremos darte gracias Por habernos dado La oportunidad Señor De haber conocido A Irene Dios mío Una persona Dios mío Que fue de gran bendición Para tu iglesia We want to thank you Lord For hallelujah Having given us The opportunity To have met Irene and Heather As part of a member As part of a member Of our church Pedimos Señor Que tu alivies Señor El dolor en el corazón De las familias We ask you That you alleviate The pain Hallelujah That is in the heart Of this family Que les ayude In need of healing In need of healing Conoces Hallelujah Our families We also ask you For our friends And their lives Glorificate Señor Hasta en nuestros trabajos Que ellos puedan ver Glorify yourself Upon them And the people From our job Glorify yourself Upon them So that they may see How your power Is upon us And about this situation Worldly situation Of the coronavirus Pedimos Señor Que tu te glorifiques En todas estas vidas Que están siendo afectadas We ask you That you may glorify yourself On all these people All these life That have been affected By this disease Señor amado Que aquellos Que están enfermos Tu les sanes That all those Who are sick You may heal them Que ellos puedan Conocer tu nombre Si todavía Señor No te han conocido That they may see And know your name If they have not Known your name yet Ten misericordia De ellos Señor Have mercy on them Oh Lord Y protege Señor A tu pueblo A tu iglesia And protect your church Your people Dios mío Y levanta Dios mío Un avivamiento En tu iglesia Señor My God Produce an awakening In your church Oh Lord Que podamos Señor Buscar de tu presencia Dios mío En espíritu Y en verdad That we May search you In spirit And in truth Y no dejar Dios mío Que estas cosas Señor Afecten el gozo De nuestra salvación And help us So that this situation And these things Won't affect The joy Of our heart And our salvation Ni tampoco Afecte nuestra fe And hallelujah And do not let it Affect our faith Si no Señor Que seamos fortalecidos Aleluya So that me Aleluya So that we may be Streatened in your name Sabiendo que tu Señor Tienes control Sobre todas las cosas Knowing that you are In control of all things Todo está en tus manos Señor Everything Is in your hands Lord Nuestras vidas Our lives Todo lo que tenemos Everything that we have Señor Todo para tu gloria Y tu honor Everything for the glory Of your name En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amen Aleluya Aleluya ¿Cuánto lo creen Hacia allá? Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Aleluya Lo creemos Hacia en el Señor Ahora vamos a estar Nosotros Aleluya Terminando La serie La última parte De la predicación De la vida de Gedeon Gloria al Señor Aleluya Siéntese ahí Tranquilito Tranquilita Sit down Relax Aleluya We're going to be Finishing Aleluya The last part Of the life Of Gideon And Judy Is going to be Translating Aleluya Pastor Judy Is going to be Translating Put it on your sister Because she's not Trying to translate So bear with me Praise God We have to say That we bless The name of God For our sister Evelyn Yes we do Who does a Tremendous Tremendous job Translating for us And the church Aleluya Let's give God Praise For sister Evelyn Praise God Aleluya And may God bless her Continue to bless her And we have Limited the numbers Again Of the people That could be here Hemos dado Un aplauso Y Gloria al Señor Por nuestra hermana Evelyn Que es tremenda Traductora Interpretadora Del idioma Inglés Español Gloria al Español Pero nosotros Hemos limitado El número Siguiendo las leyes Del gobierno Para protección Aleluya Así que estamos nosotros Y le damos gracias Porque aunque ustedes No los ven Detrás de la cámara De ustedes Ahí detrás De los ojos suyos Detrás de la computadora De ustedes Ahí está El hermano Kevin La hermana Ruth Y ayudándonos A sintonizarnos A través de estos medios Tecnológicos Así que gracias Y Gloria a Dios Por ello también Damos otro aplauso A tu deseo Y la mano Porque se va fuerte Ahí eso es Gloria a Jesús Aleluya Así que vamos a entrar A la última parte De la serie De la vida De Gedeon Gloria a Dios Y yo sé que ustedes Nos miran De aquí para arriba Pero nosotros Tenemos los papeles De la Biblia Los bolígrafos Así que Por eso es que Estamos mirando Bastante abajo Para seguir los puntos Que hemos planificado Gloria a Jesús Que nos guíe El Espíritu de Dios A llenar el corazón De ustedes And we're asking The Holy Spirit To guide us So that we can So that the Spirit Can fill your lives Amen Hallelujah You're doing a good job Thank you We're just We're just beginning Right Praise God Hallelujah Bendito sea el Señor Pedimos a Dios Que nos die En su palabra A continuar A continuar And we're going to be continuing El Espíritu de Dios De Gedeón De nuestras vidas También van a haber Van a haber dos puntos Importantes Dentro de este pasaje Bíblico So there's going to be Two very important points In this passage Número uno Número uno Dice el versículo 16 Verse 16 says Trompetas en sus manos With trumpets in his hands Y cántaros vacíos Con teas de fuego En la otra And empty pictures With fire burning inside them Así que le voy a pedir Que tome una trompeta En su mano So we're going to ask you To take a trumpet In one hand Y cántaros Con teas de fuego En la otra And empty pictures With fire inside them On the other hand Y al mismo tiempo Aguante la Biblia And at the same time You hold your Bible Gloria al Señor Hallelujah Oiga bien Listen well En 16 habla De estas dos cosas Verse 16 speaks About these two things Pero vamos a dejar En verso 16 But we're going to leave Verse 16 Por un momento Just for a while Hasta más tarde Up until later Y continuemos And we're going to continue Al versículo 17 In verse 17 Les prometo Que vamos a volver I promise you That we're going to come back A explicar las trompetas Y los cántaros To explain the trumpets And the jars Amen Amen Gloria a Jesús Aleluya En versículo 17 Verse 17 Dice a ti Lo voy a leer yo primero Completo Y luego lo lee en inglés He's going to read it In Spanish And then I'll be Reading it in English Y les dijo Mirarme a mí Y hacer como yo hago Dijo Edeon Es aquí Que cuando yo llegue Al extremo del campamento Ustedes van a ser Como yo hago Verse 17 It says And he said to them Look at me And do as I do Behold When I come to the end Of the camp You will do As I do Aleluya Oigan bien Que el versículo 17 Dice Listen well To what Verse 17 Says Míreme a mí Y hagan como yo hago And do as I do Dios llamó a Edeon Got called Gideon Para hacer un asalto Oigan un trabajo grande To do a very great job Oigan bien Oigan bien Míreme a mí Look at me Y hagan como yo hago And do as I do Esto habla O se refiere A lo que concierne La imitación O sea Esto habla de Cómo nosotros Ser buenos imitadores So this talks about How we can be A good imitators Great God El apóstol Pablo dijo The apostle Paul said En 1 Corintios 11 1 In 1 Corintios 11 1 Sean imitadores de mí Be imitators of me Como yo de Cristo As I am of Christ Imíteme a mí Imitate me Dijo Pablo Paul said Como yo imito a Cristo Like I imitate Christ Wow El diccionario de Merriam Webster The dictionary of Merriam Webster Define lo que quiere decir La palabra imitar Defines what the word imitar Or imitating means Amén Número uno Quiere decir Seguir un patrón Modelo O ejemplo Número uno It says To follow A pattern A model O ejemplo Número dos Imitar Quiere decir Aparecerse Como a otra cosa O parecerse a alguien Número dos It says To be Or appear like O ejemplo Y número tres Es producir Una copia De algo Y número tres Es producir Una copia De algo O sea Es actuar Y comportarse O hacer algo Semejante A otra persona Yo voy a pedirle a la hermana Pastora Judy Mi esposa Que imite lo que yo hago So he's going to ask me To imitate What he does Eso es imitar That is imitating Yo espero que lo haya hecho bien Porque yo estaba mirando a la cámara Pero imitar es Seguir el comportamiento De otra persona So imitate Is to follow What the other person does O entonces Si Pablo dijo en Corintios Once uno So if Paul says In first Corinthians Eleven One Sean imitadores De mi Como yo de Cristo Be imitators Of me As I am of Christ Lógicamente Logically Debemos de imitar Las cosas buenas We need to imitate The good things De otras personas Of other people ¿Cuántos dicen amén? How many say is amén? No imiten las cosas malas Don't not imitate What is wrong What is bad No copien las cosas malas Don't copy what is bad Y lo negativo And the negative Del comportamiento de otros Of how others behave Si no imiten Los comportamientos buenos But imitate The good behaviors De aquellos que hacen el bien Of those who do good A su nombre damos To him we give all Toda la gloria Amen Romanos 12 Romans 12 Del 2 al 4 From verse 2 and 4 Dice así No conforméis a este siglo Do not conform to this age Si no transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento But transform yourselves Through the renewal Of your understanding Para que comprueben Cuál sea la buena voluntad De Dios So that you may verify What is the good will Of God Agradable Y perfecta Pleasant And perfect Aquí dice No te conformes A este siglo Do not conform To this time To this world No haga lo que el mundo Hace Don't do what the world Does Si el mundo Se aleja de Dios If the world Departs themselves From God No te alejes tú De Dios Don't depart Yourself from God Si el mundo Pierde la fe en Dios No pierdas tu fe en Dios Si el mundo Comienza a mezclarse Con las cosas Peores Del mundo No lo hagas tú Imita las cosas De los creyentes Que aman a Dios Imitate The behaviors Of the Christian People that love the Lord Hemos aprendido Que debemos de imitar Las conductas buenas De los buenos creyentes ¿Cuánto dicen amén? Amén en el Señor El versículo 18 Versículo 18 Continuando la historia De Gedeón Continuing the story Of Gideon Gideon dice Gideon says Yo tocaré la trompeta I will blow the trumpet ¿Se acuerdan que Él dijo Imíteme a mí? Did you remember That he said Imitate me Dice Yo tocaré la trompeta He says I will blow the trumpet Y todos los que estarán Conmigo And all that are with me Y vosotros Tocaréis entonces La trompeta Alrededor de todos El campamento And you will blow The trumpet All around the camp And you will say Y diréis Por Jehová Y por Gedeón And you will say By Jehová And by Gideon Que versículo interesante What an interesting verse Manda a tocar la trompeta He tells them To play the trumpets Y después le dice Que griten Por Jehová Y por Gedeón And then he tells them To say By Jehová And Gideon Pregunta I have a question ¿Por qué Gedeón Le manda A decir A sus soldados Why does Gideon Tells his soldiers Que griten Por Jehová To scream out loud For Jehová Y también Por el nombre De él And also Por his name O sea Le dijo Que gritara Por Gedeón Y no solo En el nombre De Jehová So he told them Not to say For Gideon And not only For the name Of Jehová ¿Se han puesto A pensar en eso? Have you thought About that? La respuesta es The answer is this Porque esto Era una declaración Because this Was a declaration De unidad Y respaldo A su líder Of unity And support For their leader El versículo 18 Ahí mismo dice Por Jehová Y por Gedeon Verse 18 Says For Jehová And for Gideon Pero al principio Del 18 But in the beginning Of verse 18 Mira lo que dice Gedeon Look what Gideon Says Y yo tocaré La trompeta And I will play The trumpet Oiga bien Y mire bien Listen well Y todos Los que estarán Conmigo And all Who are with me Ahí dice Y todos Los que estarán Conmigo And it says There All who are with me Quiere decir Que él está Contando Con el respaldo De todos Los que estaban Conmigo It means That he is Expecting The support Of all That are with him Amen Mientras que Declaraban El primer propósito Well they were Declaring The first Purpose Purpose Que dice Por Jehová That it says For Jehová Para darle La gloria A Jehová To give The glory Of God Para darle Tributo A Jehová To give Tribute To God Que es Lo primero ¿Verdad que sí? That is The first thing Al mismo Tiempo At the same Time Declaraba Unidad Y respaldo Al líder Que Dios Puso Al frente They were Declaring Unity And endorsement Of the leader Of God That was Before them Glorificamos Al Señor And while you glorify Al Señor Piense en esto And while you glorify God Think about this Hay que darle Toda la gloria A Dios We have to give All the glory To God Aprendemos que hay Que seguir Los preceptos O los mandamientos De Dios We learn We learn That we have To follow God's Commandments Pero también Hay que Respaldar Sus líderes But we also Have to Back up Our leaders Yeah Yeah Support them Right Support them Yeah You're doing Wow Ahora Oigan bien Lo que estamos Hablando So listen Well to what We're saying Yo quiero Agradecer En este momento I want to Thank right now A todos Los hermanos Que apoyan Y respaldan A sus pastores To all the people That support Their pastors En nuestra iglesia In our congregation Y en las otras iglesias And the other churches As well Le estoy muy agradecido A los hermanos I'm very grateful For sus oraciones For the prayers Por el respaldo For the support Por la dedicación A nuestro Dios Y sobre todo Y luego A nosotros Como líderes Que Dios Nos bendiga Con aun mayores Bendiciones De las que Dios Nos da a nosotros Y del corazón Gracias En ustedes Conectarse Ahí donde están Están ustedes Respaldando A sus pastores Y a la iglesia Pero dándole gloria A Jehová De los ejércitos A Jehová Aleluya Cuanto glorifican Al Señor Ahora vamos a pasar Ahora al clímax De la historia Recuerden un poquito Antes De los hombres De los hombres Left Because they were Overcome De los hombres De los hombres Luego de esto After this Él redujo De diez mil The numbers The numbers Were reduced From ten thousand A trescientos To three hundred Donde nueve mil Setecientos hombres Were nine thousand Seven hundred men No cualificaron Por causa De su descuido Cuando hallaron Las aguas Después de una Cesta grande They did not qualify Because of their Carelessness When they Had water And they were So thirsty Recuerden Que de los enemigos Habían ciento Treinta y cinco Mil soldados Contra trescientos Ciento treinta y cinco Mil Contra trescientos Para ilustrarlo Le estoy hablando De esto A esto Eso es un abuso Es un abuso Que los ciento Treinta y cinco mil Están a punto De ser destruidos Por un solo Dios Cuanto alaban El Señor Le damos tiempo A que se vayan A correr Pero no se van A correr Porque no saben Lo que viene Ya pronto Aleluya Vamos a ver El versículo Diecinueve Y veinte Dice diecinueve Llegaron fue Gedeon Y los cien hombres Que él llevaba Consigo Al extremo Del campamento Al principio Al principio de la guardia De la medianoche Cuando acababan De renovar Las centinelas Y tocaron Las trompetas Y quebraron Los cántaros Que llevaban Que llevaban En sus manos Y todos Y todos llevaban Cántaros Y dice el veinte Y los tres Escuadrones Tocaron Tocaron las trompetas Tocaron las trompetas Ahora yo quiero que todos Aguanten las trompetas Y la acerquen a su boca Y cuando yo diga A la una A las dos A las tres Suenen las trompetas A la una A las dos Y a las tres Eso es Gloria a Dios Yo creo que yo Lo voy a carol Yo creo que sí Gloria al Señor Cuanto glorifican El nombre del Señor Aleluya Vamos a hacerlo una vez más A la una A las dos Y a las tres Otro día vamos a hablar De esos sonidos De las trompetas En el pueblo de Israel Pero sonó bien Pero sonó bien No de que ellos Imitaron a Gedeón El Gedeón tocó la trompeta Gedeón blew the trumpet Y ellos tocaron la trompeta A su nombre damos Toda la gloria Las trompetas Que ellos estaban tocando Tenían un significado Bastante grande Pero el número dos En el verso dieciséis En el verso dieciséis Se menciona que había Cántaros vacíos Pero en el verso veinte Pero en el verso veinte Ellos estaban ahora Rompiendo Los cántaros Los rompieron Tirándolos al suelo Cada uno de ustedes Aguantando la trompeta Levante los cántaros Con la otra mano Y cuando cuéntate a tres Tíralos al suelo Y quebrantelos Y quebrantelos A la una A las dos Y a las tres Rómpalo Yo les iba a decir Que lo hicieron otra vez Pero una vez que está roto Ya no se pueden pegar Ahora miren Donde rompieron el cántaro Y note que hay fuego No se asuste Ese fuego No daña la casa Ese fuego No destruye Ese fuego Purifica el alma Purifica el espíritu A su nombre Damos toda gloria Rompieron los cántaros Pero dentro De los cántaros Había fuego Aleluya Esto me lleva a recordar En Jeremías 18 Asignación Lean esta semana El libro de Jeremías Capítulo 18 Donde dice que el alfarero Estaba trabajando Con la vasija Y dice que La vasija Se echó a perder And it says that The vessel broke Que el alfarero Estaba trabajando That the potter Was working with Amén Dice que Mientras él Estaba tratando De trabajar Con la vasija It says that As he was trying To work with the vase Parece que Sacó las manos Para mirarla It looks like He took his hands Out to look at it Y la vasija Se rompió And the vase Broke Esa vasija Eres tú Esa vasija Soy yo Hay momentos Que el Señor Permite que la vasija O el cántaro Se rompa Para que se exponga Lo que está adentro Ustedes ven Aplicándolo aquí Podemos deducir Que Dios Está buscando De nosotros Que nosotros Seamos llenos Del fuego Del Espíritu Santo Que seamos llenos De él Que es lo que dice En Efesios capítulo 5 Y eso es lo que dice En Efesios capítulo 5 Otra asignación Lea en Jeremías 18 Y también estudia En Efesios capítulo 5 Que nos dice Que nosotros Debemos ser llenos Del Espíritu Santo Hay que olvidarnos De nosotros Tenemos que olvidarnos De sí mismos Y permitir que el fuego Del Espíritu Alumbre Dentro de nuestras vidas Tenemos que permitir Que el fuego De la palabra de Dios Se refleje En nuestras acciones Que todos vean Que todos vean Que tú eres Un hijo de Dios Que tú eres Una hija de Dios Que tú eres Una hija de Dios Pero note Que eso no se nota Tanto por fuera A menos que no Comience a notar Lo que está adentro Lo de afuera No vale Hasta que lo de adentro Sea verdadero Déjame hacer un paréntesis No han notado Ustedes De gente Que dicen Ser cristianos Y por fuera Se vende Lo más bien Pero no refleja Y no pareja Con lo que hay Adentro O sea Dicen de boca Yo creo en Dios Yo amo a Dios Pero por fuera Su conducta No parea Lo que debe De haber Adentro That which is inside Cuando el cristiano O la cristiana When the christian Person Refleja el fuego Que hay adentro Reflects the fire That is inside them Ese fuego Envía un mensaje Doble That fire Envía un mensaje Que es doble Y dice Lo que hay adentro Quema Y se extiende A lo que está afuera El egocentrismo No vale aquí No se trata de mí No se trata del yo El yo hay que cogerlo Y levantarlo Y tirarlo contra el piso Te voy a pedir a todos ustedes Que se carguen a sí mismos Se levanten hacia arriba Y se quebranten Para que el espíritu de Dios Y la palabra de Dios Se vea Se manifieste Aleluya Y Dios se glorifique En la vida de ustedes Cuanto se atreve Levantar una mano al cielo Y glorificar el nombre del Señor Aleluya Cuando usted haga esto Y mire hacia el lado Y vea que el fuego Está prendido Pero que el cántaro Está roto No se entristezca Dios envía situaciones A nuestras vidas Y permite otras situaciones Para romper tu vida Para que el fuego Espíritu suma Déjame simplificarlo Dios rompe nuestra vida Para acercarnos a Él Y Dios no permite Estas situaciones en tu vida Y vas a seguir Hipnotizado En lo que hay allá afuera You're going to continue To be hypnotized By what is outside O vas a seguir Hipnotizado Por tu trabajo Or you're going to be Hipnotized By your job O hipnotizado Por la televisión Or hypnotized By the TV O hipnotizado Por las cosas de la vida Pero cuando Dios te rompe Y te da un choque Te sacude Y tú comienzas A mirarlo a Él Y comienzas A buscar en su palabra Y comienzas A doblar las rodillas Delante de Él A veces Dios Tiene que romperte Para tirarte Sobre tus rodillas So that you can fall On your knees Dios tiene que quitar Cosas de tu vida Para que dobles Tus rodillas So that you can bend Your knees Dios te está dando Una lección De lo que es Humillarse delante De Él Y cuando tú te humilles Delante de Él Entonces Él va a tomar Los pedazos del cántaro Que están rotos En tu vida Y va a comenzar A desmenuzarlos Y a calentarlos Y a mojarlos Y a hacerlo de nuevo Y a ponerlo en la mesa Que gira Que da vueltas Y a comenzar a hacerte De nuevo Pero el fuego Que Él expuso En ti Debe permanecer Prendido La gloria De Dios En tu vida Debe de permanecer Prendido He needs to remain On En el fire Aleluya Estamos haciendo bien Gloria a Dios Cuanto glorifican al Señor How many can praise the Lord Aleluya Recuerde que Gideon Tocó la trompeta Tocó la trompeta Y Gideon Rompió el cántaro ¿Sabe qué fue lo que pasó? Vamos a terminar la historia En el versículo 21 No se conformaron Con tocar trompetas Y romper el cántaro Sino que dice El versículo 21 Una aplicación Bien importante Una aplicación Sumamente importante Dice que Cuando ellos estuvieron Alrededor del campamento Del enemigo It says that When they stood At the post Around the camp De los marianitas Of the enemy The medianites Dice que Rodearon el campamento They surrounded The encampment Recuerde que Era de noche Remember that It was night time No hay poste De luces They had no Lamp post Yeah No hay electricidad They did not have Electricity Sino lo que hay Son antorchas De fuego All they had Was the Torches Of fire Of fire Aleluya Dice el versículo 21 Verse 21 says Aleluya Que se estuvieron Firme cada uno En su puesto And each of them Stood at his post Around the camp Around the camp Around the camp Oiga bien Estuvieron Cada uno Firme En su puesto He listened well Each of them Stood at his post Déjame regresar Un poquito Let me just go back A little Antes de echar A los enemigos A correr Número uno Tocar a trompeta Esto significa Victoria Esto significa Estamos listos Para pelear la batalla Y esto significa También Convocar El nombre De Jehová Dios Cuando tocamos Trompeta Estamos gritando Jehová Dios Defiende nuestra causa Aleluya Defiende nuestro problema Defiende nuestro problema Presta atención A nuestra necesidad Cuando tu tocas trompeta Tu estás llamando La presencia de Dios La shequina de Jehová Sobre tu vida Sobre tu hogar Y créame Que cuando nos humillamos Delante de Dios La presencia de Él Comienza a descender Allí donde tu estás Número dos Cuando rompe el cántaro Tú pones tus prioridades En segundo lugar Primero Dios Después tú Primero Dios Después tus cosas Y ahora número tres En el versículo número uno Dice Estuvieron firmes Cada uno en su puesto O sea La determinación De quedarse ahí Siguiendo exactamente Lo que hacía Gideon Siguiendo exactamente Lo que hacía Gideon 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 no echó a correr Rápido Gideon Ni sacó espada Para matar al enemigo Todavía Él no siguió Aleluya Para empezar una batalla Sino que se mantuvo firme Sino que se mantuvo firme Donde él estaba Los soldados Se mantuvieron firme Donde ellos estaban Tocando trompetas Y rompiendo cántaro Hicieron sonido Hicieron un gran espectáculo Sonido Y visión Sight and sound Sight and sound ¿Cómo se ve eso? That's good Sonido y visión Sound and vision Wow Oiga bien Sonido Sound Y trompeta And trumpet Pero cuando terminaron La trompeta Y rompieron los cántaros Y me imagino Que siguieron sonando La trompeta El fuego de 300 hombres Comenzó a ascender A subir A subir En medio de la oscuridad En medio de la tiniebla En medio de la tiniebla El enemigo Le gusta Intimidar a la gente Y darle miedo a la gente Provocar miedo A los hijos de Dios Pero cuando ustedes Rompen lo que ustedes Y sale de adentro El poder de la palabra El poder del Espíritu Santo Entonces la escena Comienza a virarse Then the scene Begins to change Aleluya En lugar de los hijos De Dios Tener miedo Y huir a sus casas Instead of the children Of God Being afraid And running To their home Comienza a virarse La escena The scene Begins to change Los que tienen que huir No son los hijos De Dios Los que tienen que temblar No son los hijos De Dios Los que se supone Que estén corriendo Son los otros bandos Los que se supone Que estén corriendo Son los otros bandos And determined Santiago 1.8 James 1.8 Dice claramente It says clearly El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos The double minded man Is fickle in all his ways Hay personas Que le sirven a Dios Por un tiempito There are people That serve God For just a time Y luego se olvidan Y se alejan Hay otros que le sirven Por más tiempo Pero luego se olvidan Y se alejan Frente al enemigo Y frente a las pruebas Y tribulaciones Dejan al Señor Han tocado trompetas Pero no han quebrantado El canta No han dejado El fuego crecer En sus vidas La determinación Para servirle a Dios Es imperativa Es para la victoria Del creyente Hay que ser determinados De servirle a Dios De servirle a Dios De servirle a Dios De servirle a Dios Aleluya A su nombre Damos toda la gloria Mira lo que provocó Mira lo que provocó El tocar la trompeta Y romper el cántaro Y mantenerse determinado Me imagino que los soldados Estaban diciendo Hicimos las dos cosas Vamos a correr Vamos a pelear Estaban dispuestos A dar su vida Por causa Del Señor Pero dice aquí Que el versículo 22 Revela por qué Dios Y por qué Gedeón Quería que se mantuviesen Quietos y tranquilos Es porque dice el 22 Y los trescientos Tocaban las trompetas Y Jehová puso La espada De cada uno Contra su compañero En todo el campamento Y el ejército Huyó No Jehová Put the sword Of each one Against his companion In all the camp And the army Fled Note lo grande De la obra de Dios Notice how great The work of God was Era de noche It was night time El ejército enemigo Se llenó de espanto The army of the enemy Were shot Les voy a decir por qué And I'm going to tell you why Y quiero que siga la película And I want you to continue this move Si era de noche If it was night time Aleluya Los ejércitos The army Tenían ciertos hombres They had certain men Que llevaban antorchas That had torches Para guiarlos por el camino So that they would guide them Through the path También tenían unas personas selectas And they also had selected people Para tocar trompetas To play trumpets Según el fuego y las antorchas Que habían According to the fire And the torches That were there Y según el fuego que había And according to the fire That was there Se medía un ejército Se medía Measure Okay They would measure The army The army De acuerdo a cuánto fuego Y cuánto sonido había Depending on how much fire And Y fuego And fire And trumpets And trumpets And sound There was Es que se catalogaba Como o se medía Qué grande o pequeño Era el ejército That way They could measure How big that army was Depending on the fire And the sound Yeah good Very good Yeah Ahora oiga bien Now listen well ¿Algún fuego? ¿Alguna trompeta? El ejército es grande Pero podemos manejarlo So listen well Some fires Some trumpets Okay The army was A little big But we can manage Exactamente Pero ahora Hay trescientas altorchas Y trescientos fuegos Algo perdón Y trescientas trompetas So now there's three hundred fire Torches And three hundred trumpets Exacto So Si hay trescientos fuegos So there is three hundred fire Y hay trescientas trompetas And there are three hundred trumpets ¿Cuántos habrán Escondido Como ejército Como soldados Para pelear Contra ciento treinta y cinco mil soldados? How many Are hiding In order to fight With a hundred and thirty five thousand O sea El enemigo se espantó So the enemy The army Was scared Y ellos dijeron Wow Tienen que haber más Que nosotros They were shocked They were saying There must be Even more Than what we are Y no sabían Que solamente Habían trescientos And they didn't know There were only three hundred men Se levantaron A la medianoche They woke up In the middle of the night Porque sonó Una alarma despertadora Because an alarm Sounded Yeah Los levantó Del sueño They woke them up From their dream Y cogieron las espadas And they They took their sword Y cuando salieron De sus casetas And when they came out Of their tents Aleluya Lo que vieron fue Que estábamos rodeados Del fuego de Dios All they could see Was that they were Surrounded by the fire Of God Y con trompetas De Dios And with trumpets Of God Se confundieron They confused They got confused El enemigo De nuestras almas The enemy Of our soul No entiende El sonido De la trompeta Does not understand The sound Of the trumpet Tus enemigos Afuera The enemies Outside No entienden El fuego De Dios Does not understand The fire Of God El fuego De Dios Confunde A la gente The fire Of God Confuses People Que no Le sirven A Dios That does Not serve God No pueden Entender Lo de Dios They cannot Understand What comes From God No pueden Entender El sonido De Dios They cannot Understand The sound From God Pero aquellos Que amamos A Dios Entendemos El sonido De Dios Y entendemos El fuego De Dios No nos Espanta Nos produce Temor Para servirle A el Para someternos A el Para humillarnos Delante de el Pero nos Mantenemos En el Dice que el enemigo Se levantó Sacaron espadas Y comenzaron A pelear Unos Con otros Dentro De ellos Mismos Comenzaron A eliminarse Unos A otros Mientras Que el Pueblo De Dios De 300 Hombres Estaban Mirando El espectáculo Aleluya Entonces Gedeon Cuando vio Que el ejército De Sábaco Se estaba Consumiendo Entonces Levantó Espada Y con Trompeta Comenzaron A correr Y a seguir Al ejército Enemino Que grande Dios Y lo siguieron Y lo siguieron Y lo siguieron Y lo siguieron Hasta eliminarlos En el nombre De Jehová Y en el nombre De su líder Ni uno De los 300 Pereció Todos Tuvieron Victoria Que grande Nuestro Dios Es Jehová Dios Está contigo Quizá Tú eres Poco Quizá Eres Pequeño Quizá No tienes Mucho Tienes Sí Tienes 300 Que están Contigo Nosotros Somos Uno De los 300 La iglesia Y los Hermanos Son Uno De los 300 Y Hay Gente Que Aman A Dios Que Son Parte De los 300 Y Vamos A Seguir Tocando La Trompeta Y Vamos A Seguir Quebrantando El Yo Y Nos Vamos A Mantener Firme Ante Dios Y La Victoria Será Nuestra Cuál 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 Apricación A Este Sermón La Apricación Es Que Cuando Tú Siga Todos Estos Ejemplos Cuando Sigas La Obediencia Como Los 300 Obedecieron A Gideon Y A Dios And To God Cuando Sigas El Sometimiento When You Continue The Submission Exacto Cuando Continúes La Unión Con Tus Líderes Tu Pastor When You Continue The Union With Your Pastors No Te Separe De Tu Pastor Mantente Unido A Tus Pastors Cuando Sigas Imitando Lo Bueno Cuando Sigas Tocando Trompeta En Adoración A Dios Y Cuando Sigas Permitiendo Que Dios Rompa Tu Vida Para Que El Fuego Del Espíritu Sea Exaltado Y Cuando Continúes Aleluya Por Último Manteniéndote Firme Y A Lo Último Ponga Todo Esto Por Obra Entonces Vas A Ver Los Resultados De Dios Sobre Tú Lo Vas A Ver Con Tus Ojos Para Terminar Zacarías Zacarías Capítulo Cuatro Y Versículo Seis Dice La Última Parte No Con Ejército Ni Con Fuerza Sino Con Mi Espíritu Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Dios Te Bendiga Vamos Ahora Y Alguien De Lo Que Están Ahí Sintonizado Con Nosotros Conectado Con Nosotros Está Mirándonos Y Oyendo Esta Palabra Y No Le Sirve El Señor Esta Es Tu Hora Ahí Mimo Donde Tú Estás Si Quieres Estable En Tu Corazón Como Tu Salvador Tú Puedes Inclinar Tus Rostros Cerrar Tus Ojos Y Repetir Esta Oración Y Repetir Esta Oración Quieres A Cristo Quieres Que Sea Dueño De Tu Vida Si Dices Que Si Baja Tus Ojos Y Tu Cabeza Y Ora Conmigo Señor Lord Jesucristo Padre Nuestro Vengo Ante Ti Perdóname Todos Mis Pecados Acepto A Tu Hijo Jesús Como Mi Salvador Hazte Dueño De Mi Vida Y Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Simbolizando Que Mi Salvación Está Segura En Lo Que Hizo Cristo En La Cruz Del Calvario Perdóname Lávame Y Ayúdame A Servirte Como Tú Demandas De Mí En El Nombre De Jesús Te lo Pido Amén Eres Salvo Por La Sangre De Jesús Ahora Todos Aquellos Que Necesitan Fortaleza De Dios Y Al Recibido Esta Palabra Vamos A Repitan Conmigo Señor Te Pedimos Que Nos Bendiga Que Nos Ayude A Que Brantar A Romper Nuestros Cántaros Que Nos Ayude A Que Nuestro Yo No Sea Lo Primero Que Sea Después Que Tú Seas Primero Amén En Nuestras Vidas Te Pedimos Señor Que Nos Fortalez Que Nos Ayude A A Acercarnos Más A Ti En El Nombre De Jesús Amén Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Espero Que Se Alimentado Con Esta Palabra Tan Linda Del Señor Yo Sé Que Yo Me Alimentado Y Vamos A Cantarle Porque Ruth Última Está Haciendo Así Que Cante Algo Para Salir Gloria Jesús Vamos A cantar Eso Por ¿Cuál Coro Ustedes Creen Que Nosotros Podemos Cantar Allá Pues Vamos A cantar Ese La 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 Victoria Será Mía La Victoria La Victoria Será Mía Si Yo Dejo A Tiro Que Tener La Batalla La Victoria La Victoria Será Mía La Victoria La Victoria Será Mía La Victoria La Victoria Será Mía Si Victory 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 Shall Be Mine Victory Victory Shall Be Mine In My Home My Season Let The Lord Fight The Battle Victory Victory Shall Be Mine La Victoria La Victoria Será Mía La Victoria La Victoria Será Mía Porque Es A Si Yo De Juan Dijo Que Embele La Batalla La Victoria La Victoria La La Victoria La Victoria Busca la cacerola El gallero El Cucharón Y A Total Para El Señor Oh Si O De Juan Dijo Embele La Batalla La Victoria La Victoria Otra V Aleluya Victory 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 Shall Mine Victory 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 Shall Be Mine If I Hold My Peace And Let The Lord Fight Battle Victory Victory Shall Be Mine La Victoria La Victoria Será Mía Victory La Victory La Victoria Mía Si No De Hijo Que Tendré La Batalla If I Let The Lord Define My Battle Victory Victory Shall Be Mine La Victoria La Victoria Será Mía Aleluya Glorifica el Señor Levan aplauso al que vive Glorificamos al Señor Levanta tus manos y alaba la gloria del Señor Dios es bueno Dios es grande y para siempre en su misericordia Aleluya 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 Dios los bendiga a todos No queremos irnos sin antes darle el anuncio que el viernes que viene vamos a estar continuando Apocalipsis capítulo 11 We're going to continue on Friday the book of Apocalypse Revelations chapter 11 Así que el capítulo 11 Léalo Estudienlo Gloria a Dios y vamos a estar diseminando este capítulo Vamos a estar rompiéndolo y estudiándolo para beneficio de nuestra sangre Amen Así que lo esperamos el viernes a las 7 de la noche Dios te bendiga Los amamos en el Señor Pastores Yudí Yom y Rosario La paz de Dios con ustedes The peace of God be with you